Bienvenidos a un nuevo vídeo de Jugaolsin, vuestro canal de vuelo virtual. Yo soy Juan y estoy aquí para ayudaros mientras me divierto. Un saludo a todos los hispanohablantes que nos siguen. Bueno, como veis, hoy tenemos agua, tenemos niebla y tenemos Autoland. Bueno, pues aquí estamos en cabina y vamos a iniciar, como siempre, el procedimiento utilizando el sistema DIF-SRIP. Entonces, primero, baterías, external power, avisador de hielo, luces de emergencia, no smoking. Ya estamos por la cabina, así que pondremos luces de navegación. Vamos a poner el estrobo en automático por si acaso. Vamos a Cree Supply, que es el oxígeno, y lo comprobamos. Funciona. Vamos a hacer el testeo de la grabadora de la grabadora, que está correcto. Por ahí anda haciendo sus comprobaciones. Vamos a poner la electric pump para tener presión de frenado, como vais a ver aquí. Correcto. Y seguimos haciendo largo. Vamos a meter temperatura a la zona de carga y a bajar un poquito el aire, el fresco del aire en cabina. Acto seguido, vamos a inicializar los IRs. Para ello, nos vamos a la página INIT. Vamos a IRs INIT. Y vamos a sacar la carta de Alicante. Nos vamos a taxi. Sacamos parking, stands, and coordinates. Y vamos a ver en qué stand estamos. 4 bravo. Pues vamos a ver. Stand 4 bravo. del 4 alfa al 4 bravo, al 4 charly, tenemos esto. Así que... 38, 17, 1. Perfecto. 0, 0, 3, 33, 8. Está correcto. Así que esto es la lectura que tenemos que poner. Y procedemos. 38, 17, 1. 1, 2, 1, 9, Norte. Lo clavamos. 0, 0, 3, 3, 19, 2, Whisky. Y lo pinchamos. Bueno, pues vámonos arriba. Y continuamos con la energización de cabina. Dejamos que se energice antes de poner el siguiente para que no haya un problema para que no se quemen. Ahí estamos. Vamos abajo de nuevo y alineamos en referencia. Correcto. Lo que estamos haciendo es darle la posición al avión correcta porque si no le damos la posición correcta al avión, luego todo lo que tenemos, todo lo que sea por GPS, lo llevaremos de mala manera. Entonces lo primero que vamos a ir a hacer es ir a ATSU. Y en ATSU vamos a AUKMenu. En AUKMenu vamos a FlightInit. Y vamos a... Lo primero, perdonad que me voy muy rápido, no me he dado cuenta, lo primero que hay que hacer aquí es cargar el plan de vuelo. Ahí lo tenemos. Cargado el plan de vuelo. Vamos a quitar los chokes y vamos a cargar el avión con la gente para que no haya un problema. Y esto lo vamos a mandar al CV. Entonces, vamos a emitir Data Recorder. Le damos unos segunditos para que cargue correctamente. Y aquí tenemos el número de vuelo y el plan. Perfecto. Pues ahora nos vamos a dar. Vamos a AUK Function. Y metemos el plan de vuelo. O inicializamos el plan de vuelo, mejor dicho. Ahí está. E inicializamos también la meteorología. Muy bien. Una vez que está hecho esto, nos vamos a ir a Data. Y en Data damos a la flecha secundaria. Vamos a Pilot Routes. Y activamos el plan de vuelo. Como veis, el plan de vuelo se activa, pero nos da un Corrute Company. Una ruta de compañía. Bueno, pues esta ruta de compañía es la que vamos a utilizar. Por tanto, volvemos a Data. Flecha derecha. Y la insertamos. Y ya vamos a activar el plan de vuelo. ¿Cuál? Sierra, Romeo, Tango, Go 1. Aquí lo tenemos. Ya no lo reconoce. Volvemos a Data. Volvemos a dar flecha derecha. Vamos a Windsex. Hoy sex. Me ha salido muy sex. Sec. Entonces activamos o requerimos la información meteorológica. Y la insertamos. Aquí normalmente la gente se pone a meter el Departure y todo eso y comete un grave error. No se empieza aquí. Se empieza aquí. Init. Y lo primero que vamos a hacer va a ser meter nuestro Route Company. Y aquí lo tenemos. Nuestro número de vuelo. Fenix 218. Aquí lo metemos. Vamos a sacar el Simbrick Panel. Y vamos a ir actualizando los datos. Entonces, tenemos que el Cost Inde es 35. Y el nivel de vuelo me parece que es 320. Aquí está. 320. Aquí está. 320. Así que 320. Barra. La temperatura es menos 39. Correcto. La temperatura en la calle, 10 grados. Ya habéis visto que tenemos unas temperaturas paupérrimas. 49.500. La tropopausa. Y ahora nos vamos a meter las condiciones meteorológicas. Aquí las tenemos. Ahora sí que hacemos WinQuest. Lo metemos en el plan de vuelo. Y ahora sí que podemos activar la entrada, la salida y la llegada. Hoy vamos a ir, no muy meticuloso, sino que vamos a intentar centrarnos en el ILS. Entonces, para la salida, utilizaremos la pista 10 con Astro A4 Alfa y lo insertaremos. Para ir directamente al siguiente aeropuerto que tenemos en el plan de vuelo, le damos a Airport y nos saltamos todo el plan de vuelo. Entramos en Asturias, damos Arrival y entonces vamos a llegar por el ILS Zulu de la 2.9. Entraremos por Sonda 1 Lima, que es esta, y meteremos la llegada Romi, la transición Romi. Lo insertamos. Hoy no vamos a hacer ni plan secundario ni nada. Simplemente vamos a centrarnos en el ILS. Para no invertir demasiado tiempo en el ILS. Acto seguido, vamos a Init Bra. Ya hemos rellenado Init Alpha, vamos a Init Bra. Entonces, ya tenemos que el Zero Forward es 60.4 y el Centro de Gravedad 30.1. Vemos que el combustible son 7.640. 7.640. Lo ingresamos. Y ahora él empezará a hacer cálculos. Ya sabéis que esto se rellena con estos datos que tenemos aquí, pero hoy no vamos a invertir tiempo en esto, sino que vamos a ir directamente a lo que tenemos que hacer. Entonces, una vez que tenemos el Inicial, vamos a ir a Performance. Y para el Performance, nos vamos a ir a la Tablet. Y en la Tablet, vamos aquí. Nos vamos a Activar Tool Performance. Aquí le ponemos Width. Metemos los pesos. Sincronizamos. Nos vamos a la pista, a principio de pista. Le damos a Calcular y lo enviamos a la MCDU. Volvemos a la MCDU y ya tenemos el perfil. Fijaros que nos lo ha metido directamente sin tener que hacer absolutamente nada más. Bueno, aquí en la segunda LCDU, vamos a irnos a MCDU. Vamos a ir a Zoom. Vamos a ir a menú. Vamos a ir a Save and Massages. Vamos a Load. Y aceptamos. Este es el Load Sheet, como ya habéis visto muchas veces. Vamos a aceptar el otro también, para que no nos den ningún problema. Uno es el Final y el otro es el Preliminal. Vamos a aceptarlos ambos, para que no haya ningún problema. Y directamente vamos a poner la MCDU en Flight Plan. Y en Take Off Runway, en Performance, la salida. Bueno, vamos a lo siguiente. Una vez que tenemos puesta la MCDU, lo siguiente que vamos a hacer es ir sacando todos los cacharritos blancos del Overheat Panel. Y ahora, como ya directamente vamos a encender un motor, lo que vamos a hacer es poner Beacon para avisar de que lo haremos. Y vamos a encender el APU. Botón APU. Y cuando hayan pasado unos segundos, para que no haya contaminación, por aire, etc. etc. Pues le vamos a poner el Start. Arrancamos el APU. Y ahora aquí tendremos que dejar que caiga. Mientras tanto, vamos a ir haciendo cositas por aquí. Vamos a ir poniendo en BOR. Y vamos a poner las obligaciones de altura, que me sale el nombre ahora. Y ascenderemos a 32.010. Que es el nivel de vuelo, porque hoy no estamos conectados a IBA. Porque si no, no podríamos cambiar las condiciones meteorológicas para hacer el vídeo. Entonces, lo vamos a dejar así. Restricciones. De acuerdo, con esto activamos las restricciones que se marcan aquí en el plan de vuelo. Una vez que tenemos las restricciones armadas, pues directamente el APU está montado. Así que, una vez que está arrancado, vamos a conectar el APU bleed. Que es el sangrado para poder arrancar con aire comprimido nuestros motores. Para ello, nos venimos aquí. Entramos en Phoenix. Vamos directamente a Crown Services. Y lo primero que vamos a hacer va a ser desconectar la external power. Desconectamos external power. Y sacamos el external power de nuestra vida. Una vez que hemos sacado el external power, con lo cual el avión ya es autónomo, ya no necesita a nadie ni nada para poder volar. O sea, para poder arrancar por sí mismo. Una vez que todo esto está puesto, lo siguiente que haríamos sería conectar con torre. Pero bueno, como aún no tenemos control, no hay público, no hay nadie aquí que podamos molestar. Directamente lo que vamos a hacer va a ser poner en arranque y encenderemos motor 2. Vamos a poner el transponder en auto, aunque hoy no hay nadie. No vemos los flux en tanto igual, pero así no dará un fallo. Quitamos el push-by. Esto, flux en uno. Limpiamos, limpiamos. Limpiamos. Entonces, como veis el motor está arrancando. un poco por aligerar para que no se haga el vídeo muy largo de hecho la navegación por gps ya está en su mejor versión en este caso el motor derecho ya está disponible con lo cual vamos a arrancar el motor 1 vamos a echar un vistazo afuera como veis aquí hay tole tole está lloviendo a todo llover y hay un nieblote bueno vamos a esperar a que arranque el motor una vez que arranque el motor nos ponemos en marcha y rodamos si no bueno pues ambos motores están en marcha podemos seguir configurando el avión en este caso vamos a poner los frenos al máximo por si hay un reject tec teico y en este caso vamos a poner luces de rodadura vamos a poner los asientos perdón los para que se pongan el cinturón de seguridad vamos a apagar el APBUTE y vamos a apagar el APU todo correcto no hay ninguna sola señal de que no esté funcionando todo correctamente y por tanto lo que vamos a hacer va a ser rodar a la pista 10 1-0 aquí lo tenemos iremos por la izquierda y abandonaremos por alfa hasta alfa 5 bueno pues vamos allá vamos a quitar el freno de estacionamiento vamos a dar un poquito de potencia y una vez que se pone en marcha pues vamos a ir buscando la salida de la plataforma para encontrar nuestra pista ¡Gracias! Bueno, pues, como veis, está cayendo la mundial. Y por aquí a la izquierda saldremos de Plataforma, dirección a Alfa. Estoy grabando por dos cámaras, con lo cual ahora veréis algunos efectos de lo que hace el avión con algunas cositas que le he montado y algunas cosas que le he puesto. De una marca que se llama Parallel. Que como siempre os digo, yo las tengo porque a mí me gustan, pero yo ni las vengo ni me patrocino. Pues ahí estamos, rodando hacia Alfa 5. Y vamos a despegar con este tiempo tan maravilloso. Es una maravilla. Bueno, en Alicante no se han visto en un día como este, yo creo que en siglos, pero bueno, como es simulación, lo dejamos aquí. Vamos a hacer el config test. Está todo perfecto. Seguimos de rodaje. Con el avión ya configurado prácticamente para el expediente. Lo que tenemos en este caso es ir rapidito para centrarnos luego en la parte del ILS. No os preocupéis que el vuelo, una vez que alcancemos los IMS, lo haré yo, pero no hace falta que, no os lo voy a dejar para que os lo traguéis. Bueno, pues aquí estamos en Alfa 5, tal y como habíamos previsto. Bajamos potencia. Bueno, aquí estamos. Vamos a encender luces de despegue. Echamos un último vistazo a la overhead panel. A todo esto por encima. Armado. Plaps puesto. Todo correcto. Aquí no hay ningún solo problema. Aquí tampoco. Bueno, pues vamos a ingresar en pista y nos vamos. Como veis a Recia. Está cayendo, ¿eh? Está cayendo el agua a Cherri. Aquí está uno a cero. Alineamos bien alineados. Y vamos, ahí está. Bueno, pues vamos al lío. Motor al 5, está. vamos a ver hacia airecito también, está pegando el airecito que me está moviendo por toda la pista me está haciendo bailar V1 rotamos ahí despacito nos echamos al aire y como veis mala visibilidad tren arriba y vamos a poner directamente el piloto automático porque no hay nada de visibilidad no se ve absolutamente nada no tenemos visión de otros tráficos bueno, por este lado se ve un poquillo pero bueno, no es una condición excelente ahí estamos saliendo al mar veis esos efectos en el ala eso es lo que os he dicho que os iba a mostrar también hoy que es los efectos de Parallel 42 ahí están bueno, ya podemos poner la palanca incline pues incline y vamos a seguir tranquilamente en el ascenso bien, estamos a punto de poder retirar flaps de limpiar el avión y es lo que vamos a hacer enseguida en cuanto pasemos la marca de speed y superemos la marca de flaps ahí estamos ligeramente por encima pues flaps 0 el avión está funcionando correctamente va a hacer el alejamiento del board y ahora mientras haciendo pues os voy a poner qué es lo que estamos haciendo pues esto es lo que estamos haciendo nos alejaremos del board pasaremos por encima del aeropuerto y tomaremos dirección astro a través de Nargo pues este es la salida y este es el plan de vuelo que haremos hoy saldremos y haremos este plan de vuelo aquí lo tenéis escrito por si alguien lo quiere replicar bueno, pues seguimos en ascenso ya podemos desarmar todos sus spoilers y ahora pues ya simplemente mantener vuelo que todo esté correcto vamos a hacer el momento del viaje pues de alguna toma de estas magníficas ahí está a ver si se aprecia un poquito como veis ahí se nota incluso el flujo del motor ahí estamos haciendo el viaje estándar y ya próximos a los 10.000 cortaré el vídeo para que no se vuelva ahora mientras llegamos vamos a los 10.000 en PROC como ya no tenemos fallo de motor vamos a poner la llegada que es Asturias a la pista 20 lo cargamos aquí y ya nos da un rumbo directo al umbral de pista y la distancia a la que estamos 10.000 fuera luces fuera luces no está el día para moverse mucho pero bueno ahora de momento no hay fe ahora en un ratito volvemos a bueno pues aquí estamos ya en descenso para 11.000 pies y lo primero que vamos a hacer va a ser asegurarnos de que la radionavegación está puesta de manera correcta así que el indicativo es alfa-víctor-sierra alfa-víctor-sierra si bien está aquí puesto lo que vamos a hacer es ponerlo en mayúsculas para asegurarnos de que el avión no lo cambia por propia decisión simplemente eso no lo aseguramos poniéndolo en mayúsculas es decir escribiéndolo y pinzando con respecto al perfil a performance lo que hacemos es hemos metido una información motorológica acorde con la que hemos puesto para la llegada y lo que sí que vamos a ver es los mínimos en la carta como veis en categoría 3 que es un auto-land es decir que va a aterrizar el avión solo los mínimos son de 50 pies barométricos por tanto hemos puesto 50 pies barométricos y ya está dejamos esta imagen para luego vamos a la llegada y vamos a ver por donde vamos todavía aún nos queda un poquito para llegar a Chonda y sin embargo como veis ya está aquí preparado el follón porque hoy hemos puesto una meteorología absolutamente follonera de tal manera que bueno pues ahí va a haber rasca rasca pero bueno en definitiva como hoy lo que queríamos era ver cómo aterrizar este avión como dice un amigo mío sin manos pues que bueno este es uno de los frutos que tienen los comentarios que vais dejando tanto en privado como en público y también a mi a mi correo personal entonces bueno después de haber pedido varias veces varios de vosotros que hiciéramos un aterrizaje en Autoland un ILS Autoland bueno pues aquí tenemos el ILS en Autoland no lo íbamos a hacer así porque sí así que hemos puesto un tiempo asqueroso para que podamos ver para qué sirve en realidad qué utilidad tiene un Autoland y normalmente es esta es decir que hace bastante mal tiempo y los pilotos no pueden aterrizar porque no tienen la seguridad de que con la vista solo y con sus manos metan el avión en pista por otro lado hay que decir que en honor a la verdad y en la realidad con estas condiciones yo creo que ningún avión excepto por una urgencia yo no sé de vida aterrizarse en estas condiciones eso lo veo complicadísimo todos se largarían al alterno lo tengo más claro que el agua pero vamos claro no clarísimo bueno aquí como veis tenemos que estar en en Chocla tenemos que estar a 11.000 nos hemos pasado un poquito pero bueno no importa porque ahora lo vamos a lo vamos a a poner a 5.000 y vamos a hacer que baje una piquilla más deprisa o sea más despacio porque aquí lo primero que vamos a hacer va a ser controlar la velocidad que ahora vamos a poner en 2.4.0 vamos a tirar de aerofreno no es de miedo tirar de aerofreno el aerofreno está para eso veis ahora el picará para intentar llegar a 5.000 donde tenemos que llegar que es aquí y si no pues le ayudaremos nosotros bajando en manual bueno pues ahí estamos en senda más o menos correcta una vez que hemos recuperado la sensatez vamos a intentar dejarlo en automático y vamos a ir reduciendo la velocidad a 2.20 para que todo vaya corriendo el autofreno lo vamos a poner en medio en romil es el IA por tanto vamos a ver en el IA tenemos que estar a 5.000 luego tendremos tiempo para descender hasta 2.300 quitamos freno de aerofreno para que el avión funcione normalmente bueno aún tenemos tiempo porque solo tiene que ir a 5.000 pies son 2.000 pies para 7 millas lo tiene chupado aunque bueno ahí se esmera va picando y vamos a ayudarle metiendo un flap flaps 1 porque de aquí a nada estamos metidos ya en menos de 15 millas ponemos flaps 1 ahí están los flaps desplegados posteriormente tenemos que ir a los 1.300 vamos a poner menos velocidad para entrar en flaps todos ya muy controlados ya podemos vamos a armar la aproximación ahí tole tole como zumbrían las alas tenemos aquí tole tole vamos a poner otros flaps vamos a poner configuración ya simplemente nos falta meter el último punto de flaps para llevar el avión completo y absolutamente colocado ahí están los flaps ahí están los flaps y bueno pues aquí estamos ya dispuestos prácticamente y como vemos armamos armamos el segundo piloto automático para que todo esté en perfecto estado de revista el avión está haciendo el descenso hasta 2300 después entrará en Glide Show y haremos el aterrizaje manual perdón hoy no haremos el aterrizaje manual sino que lo haremos en Autoland que es el objetivo o el objeto del vídeo de hoy orta el eje el eje o el eje Bueno, seguimos en aproximación Vamos a encender las luces, porque no está el día como para no llevarlas Ya empieza a llover, escandalosamente Como veis hay bastante tiempo O Shungo, que diría mi amigo Bueno, pues aquí estamos Perfecta configuración Ya estamos en Tucson y no se ve absolutamente nada O sea, yo realmente no entiendo en qué circunstancias Entonces unos pilotos se atreverían a meter un avión a mano en un aeropuerto como este Así Con lo cual entiendo que el Autoland es una ayuda muy grande Y realmente confiable Porque fijaros qué circunstancias O sea, imaginaros que tenéis un avión con 300 personas a bordo O sea, yo diría De los nervios no, lo siguiente De los nervios no, lo siguiente Así que bueno, fijaros lo que se juega en esta gente Porque esto, bueno, sabiendo que vas a tener mal tiempo y tal Te la puedes jugar Bueno, con todo y con eso Ahora tendrían que estar intentando ver Cómo hacen la salida desde aquí para irse al anterro Tiene su complicación Tiene su complicación Esto de simular aquí en el ordenador está muy bonito Luego vamos a meter ya la frustrada Porque hay que ir pensando en ello En este caso son 5000 Ahí parece que se ve algo Pero realmente la pista no está a la vista Por más que parezca La pista no está a la vista Estamos a 1900 pies de altitud Vamos a armar los spoilers Es lo bueno que tiene el Airbus Te va avisando de todo En realidad hoy estoy poniendo mucho atención En hacer bien el ILS Aunque se me escape algún detallito por aquí Pero bueno, la historia es el ILS Como veis no ha tocado nada Vamos en automático Con los dos pilotos enganchados No vamos a tocar absolutamente nada Hasta que el avión Prácticamente esté parado Solamente activaremos reversa Por supuesto Fijaros que no se ve absolutamente nada Nada Y esto ya estamos A punto de Vamos, estamos a menos de A menos De 5 mil Estamos a 2 millas Olvidados Estamos a punto de tener que abortar O sea, si esto fuera en la vida real Estaríamos a punto de abortar A punto De hecho no lo vamos a hacer Porque hoy vamos a hacer autolanding Y es un situador Esto es la vida real Estoy convencido de que se abortará No hay falta Vamos, convencido No se ve la pista Estamos a 500 metros de altura Estamos fuera de visión O sea, estamos fuera de rango totalmente Que nos tendríamos que abrir Pero Estas maquinitas Fijaros como funcionan Pantra perfecto Nos va a poner el avión en tierra Retard Nos va a poner el avión en tierra Fijaros como Y abandonamos por la derecha Ahí estamos A una velocidad adecuada Podemos ya quitar todos los flaps Y podemos iniciar el rodaje A pista A puertas Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que habéis sacado conclusiones Y que Le damos lo dificilísimo que es el trabajo de un piloto Nos vemos en próximos vídeos Y un feliz verano a todos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eres verano a todos